Pero bueno, ¿qué llevo a la universidad en mi carrera como ingeniero en sistemas? Buenas tardes, familia Alexander Esteves, con aquí una vez más. En este video le hago la finalidad de poder mostrar qué llevo a la universidad en mi carrera como ingeniero en sistemas. Cabe destacar que en la universidad que estoy asistiendo no dan clase digital, lo cual sería para mí excelente que pudiéramos apuntar desde nuestra Mac, desde nuestra iPad, Tablet, Laptop, lo que sea. Pero desgraciadamente nos dan clases con lápiz y papel. También tenemos que comprar folletos y otras cosas. Veo innecesario también que me estén dando la materia de la historia dominicana, que me estén dando química, que me estén dando diferentes cosas, a la cual creo que van muy divorciadas hacia mi carrera como ingeniero en sistemas. Creo que debería enfocarse muchísimo lo que es en la ingeniería en sistemas. Obviamente es parte de nosotros como profesionales poder tener conocimiento en muchas áreas, la cual serían esas como profesionales. Pero bueno, ¿qué llevo a la universidad en mi carrera como ingeniero? Llevo obviamente mi celular, un iPhone 3S Max, lo cual desde ahí estoy grabando. Llevo también mi MacBook. Llevo mi MacBook. Llevo este, ¿qué llevo? Un micrófono, lo estoy llevando. Llevo un adaptador, por si tengo que presentar adaptador llevo. Prenlo bien, adaptador. Por si tengo que presentar alguna diapositiva en un proyector. ¿Qué llevo en mi mochila? Obviamente llevo documentos, lo que es mi licencia, lo que es mi cédula, mi carnet de la universidad. Llevo mis tarjetas. Tengo también en mi cartera una tarjeta del metro, por si no voy en el carro. Irme en transporte. Este, llevo mi mouse, mi mouse, mouse o magic 2. Llevo también cuadernos, lo cual le estuvo diciendo que leo innecesario. Llevo cuadernos. Por ejemplo, este es el cuaderno de informática. Informática. Informática, introducción a la informática. Y este es mi cuaderno de historia dominicana. Me están dando muchísima matemática. Creo que eso es bueno, porque obviamente la carrera de ingeniería lleva muchas matemáticas por los programas. Aunque obviamente hay códigos binarios que componen de dos números, obviamente. Este, yo quiero irme por ahora por el área de bases de datos. Este, quiero experimentar a fondo esa área, lo que es bases de datos, lo que es... Es área en sí. Entonces veo, veo realmente muy divorciado de mi carrera. Lo que es, este, esas cosas como química, como el... Bueno, lengua española es buena porque te ayuda a redactar textos, cartas y esas cosas. Y, pero en sí veo esas materias bastante divorciadas. Usted en su país, yo estoy desde República Dominicana. Si usted puede decirme qué asignaturas le dan en su país, qué materias le dan en su carrera como ingeniero de sistemas, me sería muy útil. Estoy pensando también cruzar en el ITAL, lo que es un curso de bases de datos. Creo que eso es muy interesante. Y quiero, este, experimentar esa área a fondo. Este, este, estaré haciendo un video de un blog, lo estoy editando, de un blog de mi día a día en la universidad. Este, lo grabé precisamente en matemáticas. Ese señor estaba usando con ejercicios. Puso 105 ejercicios de matemáticas. 105 o 115, perdón, ejercicios de matemáticas. Lo cual también veo muy innecesario. Porque obviamente hay muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Alexander, con esto no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con no poder usar el cuaderno como apoyo para un examen. Tú me dirás, es obviamente para medir tu capacidad. Se supone que nosotros no tenemos la capacidad de poder almacenar tantas cosas. Y para eso apuntamos. El cuaderno es una ayuda o un apunte. Porque si no tiene ninguna validez cuando yo lo necesite, ¿de qué me va a detener apuntar en mi cuaderno? ¿De qué me va a detener apuntes de la clase? Entonces, eso es también algo que veo necesario. Hay muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero estoy llevando. También estoy pasando, estoy pensando en detener mi carrera por esta semestre que está al terminar. No sé si termine o si la pausa. Ya por problemas personales. Pero estaré transmitiendo mis clases. Estaré transmitiendo lo que voy investigando. Todo lo que voy haciendo como ingeniero en sistemas. Alexander Esteves, hasta la próxima. Gracias.